¡Suscríbete al canal! Pues vamos a ver todos los ganadores del concurso de disfraces que teníamos disponible en el canal de Discord, canal gratuito para todos y en el cual podéis participar para conseguir grandes recompensas como el de este concurso de Halloween. Así que chicos, vamos a ver lo primero, todas las fotos y todos los disfraces de los que os habéis presentado. Antes que nada me gustaría daros las gracias a todos los que habéis participado. La verdad es que tenemos o hemos tenido un montón de fotos en las cuales hemos tenido que elegir solo a 5 ganadores, ganador exclusivo y luego por categorías. Ha sido bastante complicado, la verdad es que muchísimos de ellos eran increíbles, estaban muy bien hechos, por ejemplo este de la Llorona me parecía increíble. Y como ya os he dicho ha sido bastante difícil decidir cada una de las posiciones del concurso. Tenemos disfraces bastante guapos, bastante originales, algunos de ellos ya los vimos cuando hicimos la presentación del concurso, pero es que a partir de ese día también tuvimos un montón más de concursantes. Como estáis viendo hay escenografías increíbles, unas recreaciones brutales, me han gustado muchísimo, la verdad es que tenéis una imaginación que es alucinante. Y sin más, la verdad es que como os he dicho, bastante guapas. Mira, esta está súper chula también, esta de las tumbas y del cementerio muy guay. Las gemelas del resplandor, wow, la verdad es que todas ellas bastante tétricas. Desde aquí también, muchísimas gracias a Ix y a todos los que os habéis encargado de que todo esto fuera posible. La verdad es que las recompensas están muy épicas, sobre todo sabéis que ahora en unos días llega la actualización 2.0 en las cuales vamos a necesitar muchísimas vallas. Y gracias al concurso muchos de vosotros vais a ir bastante sobrados para esa nueva actualización. Increíble, lo dicho, todos los dibujos y toda la participación que ha tenido el concurso. Aparte, muchos de vosotros lo habéis hecho con vuestros familiares, aparecéis más de uno en la foto y la verdad que siempre esto es de agradecer. Siempre que se juega en familia, con amigos y demás, todo es mucho más divertido. Increíble chicos, muy buenas las fotos y ahora vamos a por lo importante que serían los premios. Ahora que ya hemos visto un poquito por encima todas las imágenes y todos los participantes del concurso, vamos a ir directamente al grano y a mencionar todos los ganadores. Seguramente ya todos vosotros los ganadores ya nos hemos puesto en contacto con vosotros, teníais la mención en el Discord y demás. Así que echadle un ojo y para todos aquellos más despistados que quizás no habéis podido entrar todavía al Discord, pues os vais a enterar gracias a este vídeo. Vamos a ir a la entrega de premios, vamos a ir a la mención terrorífica, la cual ha ganado 50 tickets de milla, un stack de fragmentos de estrella amarillos y un stack de fragmentos del Zolidíaco de su elección. Pero bastante guay este premio, teniendo en cuenta de que gracias a esos fragmentos de estrella vamos a poder craftear un montón de cosas. La ganadora, o la ganadora, sí, en este caso sería Blanca con este disfraz de It y de la isla arcoiris. Me ha parecido increíble, la verdad es que me parece muy original todo el maquillaje, el vestuario, el globo y demás. Así que aquí tenéis ya el primer premio que hemos otorgado, que sería el de mención terrorífica. No está nada mal, así que chicos, vamos a por el siguiente. El siguiente premio es el premio Mayor Creatividad, con un total de 50 tickets de milla, un stack de fragmentos de estrella amarillos y un stack de fragmentos del Zolidíaco a su elección. Un premio bastante guay, ya que no tienes que estar pendiente ahí de las lluvias de estrella y demás, y eso siempre es un puntazo. Disfraz, Five Nights with Freddy, nombre Elena y Pablo, y la isla sería la isla Rochard. Así que si no te has puesto en contacto con nosotros, ya sabes, simplemente te vas al Discord, hablas con Ix y directamente te va a decir lo que tienes que hacer. Muy guapa también toda la inspiración, tanto los cuadros que tenemos por la pared como los dos personajes principales, que sería el monstruo morado y demás. Así que una imagen que también nos ha gustado bastante y que se lleva el premio a mayor creatividad. Y vamos a empezar ahora sí con los premios grandes. Tercer puesto se lleva un total de 100 tickets de millas, 2 millones de vallas, 3 stacks de oro y una varita de su elección de cualquier temporada y de cualquier historia. Nombre del creador sería Iker Nugget. Desde aquí, muchas gracias por participar. La verdad es que hace muchísimo tiempo que estás desaparecido por el canal de YouTube, que te tengo ahí fichado. Y me ha alegrado mucho ver que eras tú el que participabas y ser uno de los elegidos. Disfraz sería disfraz de asesino, el cual podemos ver ahí al pobre Narciso, que está pobrecito. Y la isla sería de Jojo Lan. Bastante guapa también, bastante tétrica la imagen. Así que este tercer puesto Nugget es para ti. Y ya sabes, simplemente habla con Ix y directamente concertáis todo el tema del premio. Vamos a por el segundo puesto. ¿Qué tenía de premio este segundo puesto? Pues 150 tickets de millas, 3 millones de vallas, 4 stacks de oro, 1 stack de perlas y una varita de su elección. Como veis, los premios son bastante tochos, bastante épicos. Así que muchísimas felicidades a todos los ganadores. Datos de la isla. Disfraz, ritual, satánico, pobre Munchi que está ahí, que no sabemos muy bien lo que le va a pasar. Nombre de la creadora sería Victoria y la isla sería Isla Mágica. Así que desde aquí también, muchísimas felicidades. Y ahora sí, ha llegado el momento de ver al gran ganador. Como ya os he mencionado, ha sido un trabajo bastante complicado. Muchos de vosotros nos habéis mandado fotos que eran súper épicas. Pero la creatividad y la originalidad quizás se han balanceado un poco para esta imagen. ¿Qué es lo que se lleva el ganador del concurso de disfraces? Serían 200 tickets de milla, que es un buen puñado de tickets de milla por si tenéis que hacer alguna búsqueda de vecinos. Tenemos 4 millones de vallas, 5 stacks de oro, un stack de perlas, un set de recetas de la estación a elegir. Esto es muy bueno si sobre todo os faltan colección sirena. No, estaciones. Colección de otoño de las setas. Que no la tengo completa, pues directamente las puedes pedir aquí. ¿Qué más? Tendríamos una foto de un vecino a elegir patrocinada por Ander. Así que desde aquí Ander, como ya te dije anteriormente, muchísimas gracias por apoyar y ayudar en todo esto. Y por último, una varita también de su elección. Tenemos por aquí la imagen ganadora. Sería disfraz las gemelas del resplandor. Muy bien ambientadas. Me ha gustado muchísimo. Yo quizá le hubiera puesto algún triciclo, por ahí de color rojo, que le hubiera quedado también muy bien. Pero bueno, la verdad es que la imagen nos ha parecido espectacular. Aparte la personalización y demás, los gestos de las caras. Nos ha gustado bastante. Nombre de los creadores sería Juan Alonso y Manu2013. Eso es lo que os comentaba de que estaba genial de que jugarais con otra gente y demás. Increíble. Y el nombre de la isla sería Isla Farone. Gran fan, me imagino, de la saga Zelda. Así que aquí tendríamos ya al ganador con un premio increíble. Esas 4 millones de vallas te van a venir genial. Os van a venir genial porque sois dos en toda la nueva actualización que llega dentro de 4 días o 3 días. Así que guay. Y esos 200 tickets de millas también. Ya te olvidas de comprar tickets de millas durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Vídeo que, como ya os he comentado, tenía que haber subido ayer día 1, ¿no? Sabéis que el concurso terminaba el día 31. A las 10 de la noche, hora española, decidimos dar el nombre de los ganadores. Tenía preparado el vídeo para ayer. Dio un fallo el clip. No me dejaba exportarlo y demás. Así que he tenido que volver a repetirlo todo. No me lo tengáis muy en cuenta. Y poquito más. Hemos visto ya todos los participantes del Discord. Hemos visto también a todos los ganadores. Hemos visto también los premios que se han llevado estos ganadores. Recordad a todos los ganadores que tenéis que hablar con X para todo el cambio y el change de los objetos. ¿De acuerdo? Que se hará sin ningún problema y con la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias a todos por participar. Para todos aquellos que todavía no estáis en el canal de Discord, que sepáis que lo tenéis abajo en la descripción del vídeo. Sería la Tramunarmi. Y directamente cuando ya tengáis una cuenta en Discord, le dais a ese enlace y automáticamente os va a dirigir a nuestro canal de Discord de la Tramunarmi. Poquito más, chicos. Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis. Dadle al like y suscribiros al canal. Adiós. Adiós.